Negra, mi amor, ya estoy aquí. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué me llamaste? Amiga, tengo un problema. Cuéntame, ya estoy aquí. ¿Qué te pasa? Me denigré como mujer, amiga. ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? Amiga, estoy en un problema grande. ¿Cómo así, negra? ¿Qué te pasa? Es plata. ¿Qué necesitas? Qué plata ni qué plata, hombre. Lo que me tiene a decir es el amor, el amor. Pero el amor, ¿por qué, nativa? Si el amor da paz, alegría. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás así? Cuéntame. Amiga, prométeme que no me vas a señalar. Prométeme que no me vas a juzgar. Y que me vas a apoyar. Obvio que te voy a comprender. Si yo soy tu mejor amiga, nativa. ¿Qué es lo que está pasando? Ya me tienes nerviosa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, amiga, te lo voy a decir. Estoy saliendo con dos hombres. ¡Dos hombres, amigas! ¿Viste? Mírate la cara. Por eso era que no te lo quería decir. Ya, pero no llores. Cálmate. Cálmate y vamos a pensar lo que vamos a hacer. Pero, dime, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Tú los conoces. Él varilla y el otro el leite. Sea quien sea, tienes que dejarlo a los dos, nativa. ¡A los dos! No, yo no quiero dejarlos. Porque es que el varilla es... Detallista amoroso. Y el leiter es... Es juguetón y divino. Pueden ser lo que sea, pero tú no puedes tener relación con dos hombres a la vez. Pero, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Por eso te llamé, porque tú eres mi amiga. Ya te dije. Déjalo a los dos. No puedes andar con dos. ¡No soy capaz! Nativa, no digas eso. Tú sí puedes. Dímelo. Sí puedes. Dímelo. Bueno. Yo puedo. Sí puedo. Leiter. Te me largas. Varilla, y tú también. Te me largas. Amiga, no vayas a pensar nada malo de mí.